Correndo Correndo liebres atravesando el bosque donde nacieron Descansan al lado de un lago donde platican con un jirguero Correndo liebres atravesando el bosque donde nacieron Descansan al lado de un lago donde platican con un jirguero Que nos muestra que el amor es compartir lo que hay en ti Es nuestra naturaleza, nuestra esencia más sutil Que nos muestra que el amor es compartir lo que hay en ti Aguila y cóndor se encuentran en la cima de una cordillera Sembrando un mensaje que llega al interior de la madre tierra Aguila y cóndor se encuentran en la cima de una cordillera Sembrando un mensaje que llega al interior de la madre tierra Que nos dicen que venimos de la misma fuente y del mismo lugar Todos somos de la tierra, del fuego, del agua y del aire Que nos dicen que venimos de la misma fuente y del mismo lugar TodНе la fuente y del senators Durante una follows Gott Las damas y las muestras Al frente todo es laür για Segue esas muestras La fluida Seguén las muestras Las muestras Inst� Vies Estaba Ense Multas Estaba Estaba Correndo niebres a travesar En el bosque donde nacieron Descansan al lado lugar Donde platican y con un higuero Correndo niebres a travesar En el bosque donde nacieron Que nos dicen que venimos De la misma fuente en el mismo lugar Todos somos de la tierra El fuego del agua y de la tierra Que nos dicen que venimos De la misma fuente en el mismo lugar De la misma fuente en el mismo lugar De la misma fuente en el mismo lugar ¡Gracias!